Viernes 8 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que hacemos cada día por los titulares de los diarios que se editan en Córdoba, en papel, como es el caso de Córdoba, El Día o ABC, y también los diarios digitales. Hoy hablamos con la directora de La Voz de Córdoba, Pablo Badaléni. Pablo, bienvenida. Buenos días, señor Luis. Tenemos hoy bastante variedad en los periódicos, aunque es cierto que el diario Córdoba y El Día empiezan por el mismo sitio, por los patios. Se está celebrando un congreso en Córdoba, primer congreso internacional sobre los patios, titula El Diario Córdoba. Córdoba busca fórmulas para revitalizar la fiesta de los patios. Lo tienen. El diario El Día es muy parecido en el titular, al menos en el sentido de la información. El congreso de los patios urge a buscar un relevo generacional. Bueno, aparece referencia en todos los periódicos sobre este asunto. Primero, la idoneidad del congreso parece interesante, que la fiesta de los patios, no digo que sea la científica o que haya estudios científicos, pero sí que se analice un poco más a fondo, porque quizá han ido por inercia, ¿no? La sensación que tenemos es que esto funciona porque funciona y no se está intentando mejorar o prever, como señala el diario El Día, lo que se ve venir hacia los patios. Sobre la fiesta de los patios, José Luis, hay muchísima información y además hay muchísima información relativamente reciente, porque cuando se aspiró a la declaración de patrimonio inmaterial, se hicieron muchísimos estudios y luego, posteriormente, también se trabajó muchísimo desde la UCO y también, bueno, se hicieron, me consta, vamos, desde el ayuntamiento y desde otras entidades, estudios en profundidad, desde diferentes vertientes, tanto la vertiente patrimonial como la vertiente humana, como la vertiente turística, y hay muchísima información sobre la fiesta de los patios. A mí me sorprende que se hable de fórmulas para revitalizar la fiesta de los patios, cuando, honestamente, en esta ciudad, los patios, edición tras edición, en cuanto a asistencia de público, son un éxito, de hecho, ha habido ediciones en las que hemos estado a punto de morir de éxito. Es cierto que he condicionado, a lo mejor, porque haya puentes en Madrid o por la meteorología, ¿no?, que también es verdad que eso lo dejamos un poco en manos del azar, pero yo creo que en el tema de los patios se avanzó mucho, hace unos años, cuando se intentó darle más calidad, ¿no?, a la oferta turística y darle más información al turista y darle, bueno, posibilidades para que se disminuyesen las esperas, cuando se pasó de cuatro rutas a ocho rutas, todo eso para mejorar la experiencia del visitante. Y creo que este Gobierno municipal, cuando llegó, hizo política de tierra quemada, decidió no continuar absolutamente con nada de lo que se había hecho, que, por cierto, se había hecho de mano de los propietarios, ¿no?, que son, al final, los que más conocen tanto las necesidades como la propia fiesta. Y, salvo el tema de los controladores de las puertas, que, además, eran un poco de apoyo, ¿no?, a la labor de vigilancia de los propietarios, salvo ese tema que lo intentaron mantener, no exento de problemas, porque en todas las ediciones ha habido problemas con los pagos, con el importe, pero es verdad que, salvo eso que lo han seguido manteniendo, el resto de cosas que se hicieron, de dar información y demás, lo han quitado. Yo creo que se podía haber trabajado en la línea que se inició, que creo que era un buen camino, creo que se ha hecho borrón y cuenta nueva y que ahora quieren empezar de cero, y creo que es una cuestión un poco más de imagen, José Luis, que de necesidad real de manejar más datos o más información, porque ya te digo, se hicieron estudios muy buenos, uno en concreto desde la UCO, desde muchísimos puntos de vista y con unos profesionales extraordinarios, y creo que teniendo eso, a lo mejor había que haberse centrado más en a quién nos vamos a dirigir para promocionar o qué público nos interesa, con qué nivel adquisitivo, si queremos turismo de mochila o queremos turismo con más nivel adquisitivo, haber dado otro enfoque, y además no solo en los patios, a lo mejor también en otras zonas, en otros periodos del año, más que esto que se ha hecho, que hombre, habrá que ver las conclusiones, pero yo creo que es un poco más imagen, José Luis, que lo que realmente se necesitaba y sobre todo lo beneficioso que de ahí se va a derivar. Yo me refería, Paula, a que se está musealizando mucho quizá los patios, se está yendo a la vertiente turística o atractivo turístico y no se repara en que los patios, es que vemos que los patios van al contrario, o sea, primero es un elemento visitable y luego hay que visitarlo. No es un museo un patio y no se puede, todo lo que se haga, pensar en sostenerlo como museo. Quiero decir que los patios, el recinto del patio, como elemento antropológico y urbanístico y de vivienda, está en deterioro, hay muchas casas patios que se caen a pedazos, hay muchas casas de la jerquía que se caen a pedazos de la jerquía, hay muchos vecinos de los patios que tienen 60, 70 años, y es un poco, creo que lo que se trata no es salvar el patio como recurso turístico, sino el patio como elemento singular de Córdoba. Claro, pero incluso el propio patio como elemento turístico, José Luis, como tú bien dices, no se puede vender la estética del patio, porque eso no es ni lo que nos han premiado desde la Unesco, ni nuestro punto fuerte. Cualquiera en este país puede coger una casa preciosa, llenarla de macetas, hacer una foto con un pozo antiguo y decir, tengo un patio, pero eso no es el patio. Entonces, en esa línea era la que se estaba avanzando cuando yo te comento que se daba información a los turistas, se les explicaba que un patio no era una cosa estática, muy bonita, un patio era una cultura, un patio era vida, un patio era compartir, un patio era algo que solamente existe aquí porque hay una cultura de compartir una forma de vida. Entonces, sabemos qué es lo que hay que transmitir y sabemos qué es lo que hay que conservar. Y te diría incluso que sabemos cómo conservarlo, porque el hecho de que hay que empezar a rehabilitar casas que se están cayendo en el casco, que son patios de vecinos, que es que da pena que eso se pierda, que hay muchísima gente joven que por un alquiler asequible estaría dispuesto a irse a vivir ahí y que podríamos incluso, una vez estén viviendo allí, que gente mayor les explique por qué un patio de vecinos es diferente a otra cosa, cómo te enriquece el compartir experiencias, es decir, pero primero hay que intentar que los patios de vecinos no se caigan y eso lo sabemos, no necesitamos un congreso para que nos lo digan. Y nosotros tenemos una empresa, se llama Vincorsa, que en teoría podría estar dedicada a eso, porque yo te pregunto, ¿a qué está dedicada ahora mismo Vincorsa? Pues oye, vamos a centrarnos en poner en valor X patios de vecinos, tampoco hay que irse a grandes propuestas que nadie puede cumplir y vamos a ver qué tipo de perfil debe ocuparlo y entonces vamos a organizar cosas para que convivan con gente que ha vivido toda la vida en un patio, pero realmente ahora mismo el congreso en sí, ya te digo, yo creo que es un poco más una cuestión de imagen que una cuestión de necesidad de conocer qué hacer, porque yo creo que la fórmula la tenemos, lo que hará que ser ágiles a la hora de llevarlo a cabo, porque corremos de verdad el riesgo de que se pierda, José Luis, porque es lo que tú dices, o sea, que estar todo el año manteniendo un patio, el cariño con que se cuidan las plantas, eso no es una cuestión baladí, eso es consecuencia de haberlo mamado desde pequeño, de haberlo vivido, si no, no lo hace nadie, porque lo que te dan los patios al final, la cantidad económica es insignificante y no compensa el trabajo. Hay que pensar que de los 60, 70 patios que cada año se visitan dentro del concurso, hay un número cada mayor de patios que no se habitan, entre los patios institucionales y los patios que se han ido abriendo casi empresariales, que es un patio que ya funciona así, está habiendo un cambio en el uso del patio, que no es lo que yo decía la singularidad del patio, como casa de los muchos, que decía Sebastián Cuagos, como un lugar de convivencia, que ahora cuando se han puesto en marcha por parte de Vincorsa, algún proyecto de patio, ya no existe eso, han puesto apartamentito mirando un patio, eso no es una casa de vecinos, creo que un poco, yo creo que creía que iba a poner el Congreso, si no iba por ahí, creo que se han equivocado con el planteamiento, pero como dice Paula, sabemos cómo hacerlo, o sabemos lo que hay que hacer, quizá no sepamos cómo hay que hacerlo. Y luego, por ejemplo, también, José Luis, iniciativas como la de Flora, que estéticamente es fantástica, que turísticamente es atractiva, de verdad que desvirtúan lo que es un patio y el sentido de los patios, y si al final nosotros le vendemos a la gente, tanto a los propios como a los ajenos, cuidado, porque Flora yo creo que tiene mucho más público consumo interno que externo, si nosotros a la gente le vendemos, que en cualquier sitio, tú montas una representación floral, y eso es un festival de patio, y eso es un patio cordobés, nos estamos nosotros cargando la gallina de los huevos de oro y nos estamos cargando un elemento diferenciador de nuestra ciudad, que de verdad que es peligrosísimo, porque luego las cosas no tienen vuelta atrás, vamos, hasta el punto de que los calendarios del 2018 del Ayuntamiento José Luis, la imagen que tenía era de Flora. Diga, a mí me da vergüenza ajena que este ayuntamiento y esta ciudad tenga que recurrir a un montaje floral de un artista extranjero para presentar lo que esta ciudad es capaz de ofrecer al mundo. Yo creo que es que nos estamos equivocando de lado a lado. Sí, probablemente el éxito de los patios sea combinar, conjugar la parte turística con la parte social antropológica, porque como se desequilibra un lado u otro, hay riesgo de que se nos tumbe el invento. Bueno, seguimos avanzando. El diario ABC, la portada, un tema muy extraño, un tema anecdótico quizás, pero que no lo es tanto. Titula el diario ABC «Una laguna, los pliegos ponen riesgo 16 obras del Ayuntamiento». Bueno, básicamente porque esto es un poco lioso, el Ayuntamiento ha publicado un pliego para que las empresas concurran a un concurso, valga la redundancia, y no fija el límite de las garantías. Y una empresa, no sé si por error o porque son muy aguilillas, ha puesto una garantía de 54.000 millones de meses, es decir, 4.000 millones de años de garantía. Eso ha hecho que Alvaremar gane todos los concursos, claro, si tú o yo ponemos 24 meses, que es lo lógico, 48, y una empresa pone 54.000 millones, le han dado puntos como para ganar ese concurso y 17 concursos más. Eso, no sé si es un error que quiso poner a euros o por esos meses. La cosa es que se ha detectado que estaba mal el pliego. Digo que es anecdótico, pero en el fondo se detecta que hay un problema con la preparación de los concursos, con la redacción de los pliegos, que llevan quizá a este error, que supongo que se subsanará porque nadie puede tener un pliego 4.000 millones de años, creo que queda debido al sol, o sea, a lo mejor sería un poco excesivo. Hombre, si tuviéramos, José Luis, una trayectoria ejemplar en cuanto a gestión, en cuanto a eficiencia y en cuanto a rapidez, pues bueno, pensaríamos, mira, es una anécdota y bueno, tiene su gracia, si ha sido a conciencia el que ha presentado su oferta en figura, porque realmente ha puesto en un brete al ayuntamiento. Pero lo triste es que esto no es ahora, o sea, ahora quizá es más llamativo porque es increíble que no se haya limitado esta posibilidad, pero llevamos viéndolo cuatro años. Aquí cuando no se les pasa el plazo para la revisión de ascensores, que parece una chorrada, pero que ha estado sin ascensores, en capitulares, no resulta que no hay calefacción en un sitio. Cuando no, resulta que lo del alcance de los reyes cristianos hay que sacarlo dos o tres veces también por problemas con el pliego. Y podríamos citar infinidad de casos. A mí lo que me llama la atención es que, afortunadamente, los pliegos no los hacen los políticos, pero va a resultar que algo tiene que hacer el político para que los pliegos estén bien. Posiblemente una labor de supervisión, o a lo mejor una organización del trabajo, o una elección de perfiles, o unos jefes que sean capaces de dirigir, porque lo que está claro es que los funcionarios son los mismos, porque tú no puedes renovar una plantilla, ni puedes meter funcionarios, y de hecho no creo que haya entrado ni un solo funcionario nuevo en el ayuntamiento, pero están sucediendo cosas durante este mandato que no se habían visto anteriormente. Entonces, hombre, esto es anecdótico, pero la realidad es que están parados los pliegos, están paradas las obras, y todos sabemos cuánto se tarda en este ayuntamiento en mover un papel, con lo cual probablemente ninguna de estas obras pueda ya empezarse en este mandato, y si nos vamos al mes de junio, nos vamos a verano, nos vamos a otoño. Es que desgraciadamente en la Administración los plazos se cuentan así, y parece que no, pero al final, bueno, pues estas empresas que tenían una previsión de poder acceder a un concurso ya no acceden, si tenían una previsión de mantener unos puestos de trabajo porque iban a tener una obra ya no la tienen, entonces, todo esto es un efecto cascada que acaba afectando, como yo digo, al del estanco, a la peluquera y al de la verdura, porque si en esta ciudad no hay obras, si en esta ciudad se paran las pymes, se para todo, y hombre, como anécdota nos podríamos reír, pero yo creo que no, no tiene gracia, porque es un fallo, evidentemente, y ahora a ver qué hacen, porque, bueno, lo que tú dices, la empresa que ha presentado esa oferta, se le ha ido un poco a la mano, podría haber puesto a lo mejor 100 años y entonces hubieran dicho, bueno, a lo mejor una empresa de 100 años de vida se la podemos, en fin, yo no sé cómo se va a solucionar, pero lo que creo desde luego es que esto paraliza, bueno, pues todo lo que podría en un momento dado ayudar a crear un poquito de empleo, que falta nos hace desde luego. Un problema de falta de personal evidente en el ayuntamiento, los técnicos tienen que elaborar los pliegos en un periodo récord, un plazo récord, son pocos, poco lo que se achaca, pero lo cierto es que hay errores que están parando la actividad municipal. Más cosas, en el ámbito municipal, el diario, la voz, lo trae hoy, lo traen otros periódicos, el tema de los monitores escolares. El golpe municipal titula la voz a los padres de la concertada en suprimir los caminos escolares, aprecia en otro periódico, eso y además se notificó ayer, un poco digo a traición, pero sí con alevosía, cuando no hay forma de reaccionar los padres y las madres que fueron a recoger a sus críos en el centro, donde los dejan los monitores para que no lleguen con sus coches hasta la misma puerta del colegio, se encontraron con que ya para el lunes, creo, no va a haber este servicio de monitor escolar. Claro, pero está siendo sorprendente José Luis porque últimamente parece que falla todo, yo no sé si es que este co-gobierno le ha mirado un tuerto o es que de verdad estaba todo cogido con alfileres. Un tema también de pliago este. Claro, y sobre todo José Luis, no es solo esto, ahora es el camicole, que era una iniciativa bastante positiva, que además hacía que los niños andaran, hacía que el acceso al casco en coche, bueno, no fuera un problema tan gordo para los padres, porque había una forma de garantizar un recorrido seguro para los niños y era una cosa saludable y agradable. Y por cierto, paralelamente, hoy se vuelve a presentar un proyecto de peatonalización de toda la zona del Realejo, o sea que aquí unos van por su lado peatonalizando y otros van por otro lado cepillándose lo que permitía que la gente viviera a pesar de la peatonalización. Pero es que luego, en el centro de educación vial se ha suspendido el programa escolar, porque están sin calefacción y hay ocho grados de temperatura dentro y lógicamente los niños no pueden ir. Con el tema de los Juegos Deportivos Municipales, había un compromiso la semana pasada de solucionar el conflicto, otro compromiso esta semana que tampoco han solucionado. También un tema de pliegos también. También un tema de pliegos, pero un tema de pliegos que llevamos tres años hablando del tema. Entonces, esto no es una cosa puntual. En general, la sensación es que no funciona nada, José Luis. Y a mí de verdad que me llama la atención porque yo no sé en qué se ocupa este co-gobierno, porque no lo sé, pero a qué se están dedicando. A mí me gustaría hablar en qué están centrados, en qué hacen. Porque es que todas las semanas nos desayunamos con que algún programa que funcionaba se ha ido al traste. Son pruebas que se paran porque el pliego para sacar al concurso, la adjudicación en este caso de los monitores escolares, no estuvo a tiempo, básicamente. Y el lunes se quedan sin trabajo, con lo cual hay que redactar el pliego, pero no en marcha otra vez. Lo que pasa es que el aparato es tan farragoso y parece que tan poca persona ha destinado a eso. O tan poca previsión, porque esto siempre lo decimos, para que los presupuestos estén el 1 de enero, hay que empezar a trabajar en septiembre y si no da tiempo, pues en agosto, y si no, en julio. Aquí pasa igual, si el contrato se acababa el lunes, pues lo empieza usted un mes, dos meses, tres meses antes para que dé tiempo a que esté. Y aquí falta esa previsión, quizás. Hombre, que estamos hablando de renovación de unos pliegos. Sí, habrá que modificar algo. Claro, pero, José, no estamos hablando de cosas faraónicas. Y luego, el tema de que hay poco personal en el ayuntamiento, pues habrá prácticamente el mismo, ¿no? Bueno, ha habido alguna pérdida de personal. Sí, bueno, pero estamos hablando de un porcentaje que no puede ser tan significativo como para que nada funcione. Y luego lo que tú dices, el lunes todos estos chicos se quedan sin trabajo, ¿eh? O sea, que es que no estamos hablando de ninguna tontería, es que esto va sumando. Y luego las cifras son las que son. Y Córdoba, lejos de despegar, es que cada vez estamos más abajo en todo. Y es una pena, cuando una cosa funciona, hombre, vamos a intentar. Ya no digo que aquí funcionemos como máquinas, inventemos continuamente proyectos ilusionantes y maravillosos, pero, por lo menos, lo que funciona, vamos a continuar. Hoy, gracias a Dios, se presenta la propuesta turística de la Ruta Fernandina. La iniciativa privada, afortunadamente, va por otro lado. Pero lo triste es que nuestro ayuntamiento, lejos de ser una ayuda, al final es un lastre para esta ciudad. Hablando de turismo, la foto que trae el diario ABC hoy en la página 2, habla de turismo, precisamente Córdoba, el destino de turismo cultural que más viajeros perdió en 2018. Dicho que, por cierto, tanto Pedro García como la alcaldesa, en lugar de hacer frente a las cifras, se han dedicado a matar al mensajero. Dicen que los dos están mal y que ellos tienen otros datos donde no se pierde el número de turistas que se pierde. Pero la sensación que hay en la calle, Paula, es que sí que hay menos turistas, o al menos que está estancado. Mientras que todo el mundo crece, que Córdoba ha llegado a un tope, ha llegado a su techo turístico y que nos toca o quedarnos ahí o incluso ir perdiendo viajeros. Claro, pero que al final, José Luis, las mentiras tienen las patas muy cortas, porque tú puedes intentar, lo que hablábamos siempre, venderle a la gente cosas maravillosas, pero tú sabes si estás vendiendo más, tú sabes si tu vecino vende más, tú sabes si las calles están más llenas, y la alegría se ve en la calle, y eso se percibe. Entonces, podrán decirnos que las cifras no están bien, pero lo que está bien es lo que la gente se lleva a su casa por las tardes y la caja que tú haces cuando tú cierras tu persianas. Y yo, hable con quien hable, la sensación es que hay menos gente y que se está consumiendo menos. Y además, hemos tenido un invierno sin lluvia, que tú puedes decir bueno, es que meteorológicamente ha sido tremendo, la climatología nos ha castigado y por este hecho, pues ha bajado el turismo. Confiamos en que cuando esto pase, el turismo vuelva. Pero es que no hay ningún elemento externo que justifique esto, salvo que no se está promocionando la ciudad, que Córdoba está perdiendo un sitio, que están ganando otros que sí están haciendo las cosas bien. Y esto, el problema es que cuando tú llevas una inercia positiva, hasta que te paras, pasa tiempo, pero es que luego para volver a arrancar, pasa todavía más. Y ya si la inercia se transforma en negativa, esto no es pampa hoy, vamos, que esto no se soluciona en un momento. Y llevamos diciendo desde el periódico mucho tiempo, que o se cambiaba la política turística, o se empezaba de verdad a sembrar, para poder recoger, o esto iba a traer un perjuicio para la ciudad a medio plazo. Y desgraciadamente, las cifras son estas, y va a llegar un momento en que ni siquiera van a tener cifras que puedan parecer beneficiosas. Porque es verdad que cuando hay muchos números, tú eliges los que te convienen, pero llega un momento en que todos son rojos, que ya no hay ningún azul. Y además la sensación es que hemos puesto todos los huevos y moceptos, que todo está puesto para el turismo, que si el turismo no sigue tirando de la economía cordobesa, no tenemos alternativas, no se ha previsto ni un plan de industrialización, ni siquiera la agroindustria de la que hablamos siempre, ni siquiera sectores alternativos en el servicio. O sea, solamente acudimos al turismo y vemos como se nos está desinflando un poco el globo y no se ofrecen alternativas. Claro, lo que pasa es, José Luis, que cuando tú haces una apuesta tan firme como es esa y al final tú te posicionas para ser un destino turístico y para que la ciudad viva del turismo, tienes de verdad que ser el número uno. Porque es que si no, dices que vas a vivir del turismo, pero no haces nada para conseguirlo. No es mala opción para Córdoba Capital intentar vivir del turismo. Si yo creo que ahora mismo el turismo va a seguir creciendo en todas partes porque la gente cada vez se mueve más, los viajes cada vez son más asequibles y hay más inquietud y los jóvenes empiezan a viajar mucho antes de lo que lo hacíamos nosotros. Turismo siempre va a haber, José Luis. El problema es que si nosotros no lo hacemos bien, el de al lado sí lo va a hacer bien y que la gente no cae del cielo. O tú te lo trabajas o al final hay tanto acceso a información que la gente elige lo mejor. Y lo mejor hay veces que es lo mejor y hay veces que es lo que mejor se vende. Porque yo creo que lo mejor está aquí. O sea que la oferta que tiene Córdoba y las posibilidades que tiene Córdoba, te lo digo honestamente y no quiero pecar de chauvinistas, creo que no lo tiene nadie. En España, generalmente debería decir que no tiene nadie. De accesibilidad, de clima, de patrimonio cultural, todo. O sea, la sierra, es que lo tenemos todo. Pero claro, si nosotros no somos capaces de ofrecerlo de forma atractiva, otros van a decir que lo tienen y el que lo está viendo desde China, desde Washington o desde Bruselas, pues se lo va a creer. Claro, es que fíjate que hay tour operadores que están vendiendo la sierra de Córdoba, pero desde Sevilla. O sea, vienen a Córdoba, se pasean y se vuelven a Sevilla. O sea, que hay tour operadores en Granada que venden el paseo en Córdoba, venir a Córdoba, a ver la mezquita y volverse a Granada a dormir. Lo están vendiendo y nosotros no somos capaces de venderlo, quizás porque vamos un poco sobre este, que la gente va a venir sola sin necesidad de que hagamos muchas promociones. Hablando de... Seguimos con el ayuntamiento. Dice el Diario de Córdoba, la parte alta de su cabecera se complica el acuerdo para impulsar el Corral de Écija. No hubo la moción, no va a haber la moción conjunta que se pretendía y sobre todo lo que aquí se detecta, quizás, Paula, es un divorcio más entre PSOE e Izquierda Unida porque el proyecto se queda enganchado solo de PSOE y Ciudadanos, que sí que se ha sumado al proyecto del PSOE para urbanizar esta parte, estas 200, no sé cuántas hectáreas o mil hectáreas, no sé cuáles que hay, aquí detrás, entre la avenida de Cádiz y el río. Pero es que la Unida ha puesto algún tipo de duda o quizás que están viendo que esto va a ser un proyecto electoral con el que va a intentar Isabel Ambrosio repetir a la alcaldía y se están desmarcando quizás un poco en esta carrera. Yo creo que a tres meses de unas elecciones, anunciar algo así, corre uno el riesgo de que se vea puramente electoral. Y en esta ocasión, honestamente, creo que es así. Porque si tú presentas algo así y de verdad es algo real, que tiene unos plazos, que tiene unos presupuestos, debes presentarlo más avanzado para que a nadie le quepa la duda de que no estás haciendo un uso electoral del asunto. En este caso, yo creo que es un plus, o sea, que aquí detrás no hay nada. Creo que ha sido un brindis al sol del PSOE y yo entiendo que el resto de grupos políticos no se quieran dejar utilizar, porque al final, si esto encima se presenta por consenso y todos van a una, le das mucha más credibilidad al asunto. Y si luego queda en nada a partir de otoño, pues habrá sido también un engaño de cada partido a su electorado, porque ahora mismo es el PSOE el que lo plantea y Ciudadanos se suma. Y si el resto de grupos políticos tienen dudas sobre la posibilidad de que esto sea un hecho cierto, yo entiendo que la gente que tiene como referencia a ese partido también lo dude. Si todos los partidos se suman, José Luis, pues le dan una credibilidad que yo creo que no debería andársela, porque por lo que nosotros hemos podido averiguar, creo que detrás no hay nada. Y que ha sido de verdad un planteamiento puramente electoral, se han pasado un poquito de frenada, porque hay cosas que a lo mejor podrían haber sido un poquito más creíbles y no este macro proyecto tan descomunal. A parte que incluso le calmeten a su duda de que fuera de que sea factible, todavía sigue apostando por él, del PSOE, pero el tema de la inundabilidad del terreno, cuando estamos viendo las cautelas que está exigiendo la Confederación Hidrográfica para construir en el campo de verdad o la Fuentes Santa, y aquí nos plantean un macro proyecto urbanístico con centros de ocio, con centros esculturales, comerciales, en el río, en la misma orilla del río, algo que no sé hasta qué punto lo iban a pasar los filtros que tienen que pasar. Claro, es complicado y sobre todo, hombre, yo entiendo que el PSOE ya tiene que seguir hasta el final, ahora no puede echar marcha atrás, sería un desastre. Es más, seguro que presentan alguna maqueta o alguna historia para que parezca todavía más real, que yo creo que vamos a seguir con el cuartel de Ecija hasta el mes de mayo. Pero, insisto, creo que desgraciadamente no se va a hacer nada, digo desgraciadamente porque estaría bien un desarrollo urbanístico en esta zona, quizá no con este enfoque, quizá no con una zona comercial condicionada ya a una gestión por parte de una asociación concreta, porque también parece un poco extraño. Pero bueno, yo creo que esto no se va a hacer, ojalá se puedan plantear cosas más creíbles y más factibles de cara a un futuro. Veremos el recorrido que tiene este asunto. Seguimos avanzando, estamos ya casi a cinco minutos. El diario El Día publica la foto de Antonio Repullo, el nuevo delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, que tomó posesión ayer en Sevilla. Está la parte alta del periódico, no lo veremos ahí, sino la otra parte. Ahí está, el nuevo delegado del Gobierno en Córdoba. Un hombre que entró a la esquina, el último casi, se colocó el primero. Es verdad que siempre se habló de Repullo para darle un cargo. Antonio tiene una trayectoria corta, pero sí interesante en el partido. Estuvo al frente de la gerencia del Consorcio de Desarrollo Económico de Diputación. Luego fue jefe de gabinete de Juan José Primo, de su delegado. Empezó a sonar, es verdad, que para algún cargo. En la carrera son tan cautos, quizás, los partidos que seguimos sin... Los nombres se nos sueltan a contagota, y además con un secretismo y una película, porque seguimos, el PP tiene que nombrar tres delegados territoriales, se dan otros tres. Hay muchos nombres en las quinielas, pero luego aparecen personas de pronto que aparecen por abajo. Y luego el reparto que ayer decía Nieto que se superó hace tiempo en el partido, el reparto por cuotas, por familias, por provincias, que en este caso parece que Juan Moreno está volcando un poco hacia sus personas de confianza, pero también hay algún gesto hacia el resto de familias y cuotas en el partido. Claro, bueno, yo creo que quizás con buen criterio, bajo mi punto de vista, la consigna un poco ha sido que las provincias tengan voz y tengan voto en la elección de los puestos de responsabilidad de la Junta en los territorios. Y tiene su sentido, porque al final es muy complicado que un equipo nuevo desde Sevilla pueda saber quién es la mejor persona o el mejor perfil para gestionar una cosa concreta en Almería, o en Huelva, o en Jaén. Creo que hubiera sido un poco osado que intentaran desde Sevilla, llaman un tiempo récord, porque no es que tú digas, bueno, me lo voy a pensar, es que los puestos hay que nombrarlos, que se hubiera tomado esa decisión de forma unilateral. Creo que las provincias han tenido una participación activa, me parece más que lo sensato, y bueno, creo que de las personas que había en Córdoba se está primando más perfiles que otras historias, lo creo realmente. Yo creo que además Antonio Repullo es una persona que es cierto que está muy vinculada al partido desde hace muchísimo tiempo, a pesar de su juventud, pero es una persona que ha ejercido profesionalmente muchísimos años y que estaba, bueno, con cierta cercanía a todos, pero bastante desvinculado, o sea, no ha tenido tampoco un posicionamiento claro, ni casadista, ni sorallista, ni cospedalista, o sea, yo creo que no ha entrado directamente un poco en ese juego, y que se ha elegido, bueno, pues porque tienen un perfil, una persona que conoce la provincia, una persona que es trabajador, sobre todo con experiencia en el ámbito privado. Yo creo que es una correcta elección, y pienso que en el tema de los delegados, posiblemente los tiros, vayan también por ahí, ¿no? Que vamos a ver perfiles diferentes, de familias, si quieres llamarlo así, diferentes, porque no creo ni que por parte de Adolfo Molina, como presidente provincial, ni por parte de José Antonio Nieto, ahora portavoz, y quieras que no, también una persona que en Córdoba tiene mucho que decir, no creo que se estén fijando simplemente en filias y en fobias, creo que se están primando perfiles, y creo además que es lo correcto, porque el trabajo que queda es duro, y hace falta gente capaz de hacer cosas, y tiene que tener experiencia y solvencia por encima de otras cuestiones. Perfecto, Nieto, portavoz, como comentaba, va a haber tres portavoces cordobeses en el Parlamento, Nieto, Maillo y Alejandro, de Vox, tres portavoces de cinco, o sea que Córdoba que parece que está un poquito fuera de protagonismo, tendrá tres personas, los plenos, serán tres cordobeses de los cinco que hablen, quienes protagonicen, bueno, y Susana Díaz, que yo no creo que aguante mucho como portavoz, entiendo, inicialmente sí, supongo que poco a poco irá dejando aquello, y Ciudadanos, que como tiene ese problema de cuadros que tiene poca gente, porque Frank Carrillo iba a ser también portavoz, luego lo han ascendido a senador, con lo cual, bueno, es como acaba, todavía está la Junta empezando o terminando de componerse. Es más cosas, trae el diario, vamos a terminando, ya estamos en la hora, el diario ABC, Guadalquivir Futuro, cobró cursos formativos por duplicado al INDEC, dice, bueno, son presunciones, todavía no se sabe, pero es cierto que aparecen facturas repetidas, al céntimo, con lo cual se sospecha que se pagó dos veces, e incluso se le encargó de un trabajo que no les competían, que estaban por la vía mercantil, cuando ya había otro trabajo en formación. Lo de este grupo, esta asociación, esta fundación de Guadalquivir Futuro, la verdad es que, abra donde abra, aparece un pufo, o sea, que no hay ninguna sola de sus actuaciones, lo que sorprende y mucho, es que ni los gobiernos, cercanos al PSOE, hay que decirlo, porque esta asociación está muy cercana a la hidrógencia del PSOE, ni si la oposición haya destapado esto antes, porque esto no es de ahora, no es de hace dos días, parece como que había un estramado aquí, y esta gente se lo hacía destapado, no sé, está todo en presunción de inocencia todavía. Sí, hombre, presuntamente, José Luis, todo parece indicar que esta asociación se montó exclusivamente para sacar un beneficio económico, ¿no?, a costa de las subvenciones y las ayudas públicas, y en absoluto para cumplir la principal función que tenía que haber tenido, porque es que no es una cosa, es que rasques donde rasques, detrás hay una presunta corruptela, y por 20 sitios, no sé, lo hacían bien, o los de enfrente estaban ciegos, porque, hombre, que a un organismo público le cuelen facturas repetidas por importes al céntimo, esas cosas deberían incluso automáticamente saltar en los programas, porque es imposible que tú al céntimo, vamos, cuando tú me pides tu información de la renta, te la piden por el importe, es que prácticamente las combinaciones son infinitas, ¿no?, parece imposible que se repitan cifras así, y está claro que lo de Guadalquivir Futuro ha sido un entramado montado, yo entiendo, vamos, presuntamente, por supuesto, para ganar dinero a costa de las administraciones públicas, ya el celo con el que se ha revisado, con el que se ha dejado de revisar, o hasta qué punto se controlan este tipo de cosas para que no puedan pasar, pues no sé si es que se ha hecho la vista gorda, no sé si es que cualquiera podía haberlo hecho, eso ya tendrá que dilucidarlo un juez, pero lo que está claro es que se lo han llevado de 50 sitios, o eran muy buenos, o se ha hecho la vista gorda en general con esta asociación. Bueno, estamos ya fuera de hora, hay un par de apuntes que les dejo para que ustedes los miren, el tema de Antonio Sánchez, el empresario torino que ha quedado en libertad con cargos, una nueva amenaza de muerte trae el diario El Día, de la parte alta a un huérdico en Bujarance, pero sí creo que aprovechemos los últimos minutos para hablar de la foto del diario El Día, una foto que firma, por cierto, Juan Ayala. La corredera se abre a la cultura, titulé en la foto la alcaldesa, el director y el delegado de cultura del ayuntamiento la tienen, y la inauguración ayer del nuevo espacio cultural en lo que fueron en su día las casas de Doña Ana Jacinto, sede de Procordoba, si recuerdan, y que se convierte en eso, en un espacio cultural en el casco histórico, en el casco antiguo, en la corredera, vamos. Me parece un elemento interesante, yo no sé si es sitio de Salidonio, porque tú lo conoces, las personas que ya son pequeñitas, no es que haya muchísimo espacio, pero sí que es verdad que es una zona muy frecultada por jóvenes y creo que hay que llevar la cultura a los jóvenes, meter a los jóvenes a la cultura, que es una iniciativa interesante, quizás. Sí, yo creo que siempre se ha hablado de que hay que hacer todo lo posible por intentar llevar a esa zona de la ciudad cosas, lo que sea, José Luis, porque realmente la plaza de la corredera es una pasada, ha estado en 800 concursos, ya ha ganado un montón de plazas en Córdoba, pero al final la tenemos ahí con 800 millones de veladores, por cierto, nada bonitos, y bueno, parece que como que van los jóvenes a tomarse su cerveza y tendemos de verdad a devaluar lo que tenemos y a no valorarlo. Yo creo que este tipo de iniciativas siempre son positivas y si en vez de unas fueran cinco, mejor, porque al final, bueno, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña de la Quina Mahoma y ya que tienes ahí, bueno, pues un montón de jóvenes, porque es verdad que mayoritariamente son jóvenes, los que van a esa zona, vamos a intentar, que además de tomar cerveza y de pasar un buen rato, pues si lo tienen a mano, pues que además consuman cultura, vivan cultura y entiendan su ciudad a través de la cultura, que eso siempre es positivo. Lo que ocurre con la corredera es que ha habido muchos proyectos, el del Pósito que está parado, que también es una incidencia interesante, el centro cívico, el centro está en la corredera, la parte alta, que no lo visita nadie, hay una biblioteca allí, por cierto, es muy interesante y le invito a que lo conozca. O sea, que no solamente hace falta abrir, sino hace falta luego darle contenido. Hacerlo atractivo. Claro, porque el que hubiera algo en la corredera y luego la gente se quede, el abrilador, que como coincido contigo, son muy feos, ahí no ha habido ni siquiera una política urbanística o una política simplemente para decir, oye, vamos a poner por lo menos decente esto, ya que llena esto de mesa, que no sea una heladería con los tolos, con las cervezas, los parasoles de la Cruz Campo. Pero hace falta dar el contenido, yo no sé si estamos en, no sé si es el momento, porque lo que ha hablado ayer el rector fue meter allí la obra de Citolet, de los premios Citolet, fondos propios, alguna colección, creo que hace falta algo un poco más interesante para el público al que en teoría se destina a esto. Sí, pero lo que está claro es que el hotel es muy a mano y que cualquier cosa que se haga con una pequeña promoción que se haga en la plaza cuando está llena, yo creo que se puede conseguir que haya un flujo de visitas. También es cierto, José Luis, que si no se hubiera hecho esto, posiblemente ese edificio hubiera acabado en ruinas. Es que también llega un momento que tienes que decidir, ¿no? me arriesgo y lo arreglo y lo pongo en valor e intento, lógicamente, intento que se llene de gente y hago algo para que se llene de gente, no me quedo sentada esperando a que la gente venga, Es que esto es lo... Pero yo creo que es una casa preciosa y era importante que se recuperase porque si no, es que al final la corredera tampoco se puede convertir en un escenario de un teatro, ¿no? No puedes tener solamente un decorado. Es importante que las casas estén habitadas y que detrás de esas paredes haya vida, ¿no? Y yo creo que, bueno, que se puede hacer un buen enfoque y que con poco esfuerzo y poco dinero podemos conseguir que los jóvenes consuman cultura. Bueno, ahora tengo para más. Hay más cosas. Los periodos, como les decía, la expedición, la emisión a Letonia que anunció ayer también Haroldo Lázaro, el general de la brigada. Muchos temas en los periódicos, en el digital que les invito como cada día a que luego ahora bajen al kiosco o entren en internet a ver los periódicos digitales. Gracias, Paula, como cada viernes por tu visita. Gracias a ustedes por estar ahí. Les dejo como cada día con la programación habitual de esta casa. El lunes seguimos leyendo junto a la presa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!